El circo más pequeño del mundo por 30 pesos, como en un viaje directo al pasado a una película de Capulina, reviviendo esta bonita tradición, el circo de los sueños se animó a hacer algo que hace mucho tiempo no se veía, mire nada más este pequeño circo. Pero bueno, primero te contaré cómo llegar. Por aquí llegas caminando por Fundidora y lo más lógico sería entrar por estos accesos, sin embargo nos dimos cuenta que estaban cerrados, así es, y tuvimos que caminar, caminar, caminar y sí, seguir caminando hasta que por fin encontramos por dónde entrar a la Feria Regia, que se encuentra a la entrada por la Avenida Madero. En el acceso hacia la Arena Monterrey está la Rueda de la Fortuna, muy bonita la feria y muchas cosas, pero si llevas bebidas, recuerda que no las dejan entrar. Y bueno, aquí tenemos un poco de elote, de pan de elote, antojos, ya vas a encontrar de todo un poquito, esquites, aguas frescas y muchas cosas más. Uy, las sillas voladoras, esperemos no vuelen más allá, taquitos, trompo, tacos de pastor, carne asada y hasta unos nopalitos para los que son fit. Y por fin llegamos, por fin llegamos, vengan, síganme, acompáñenme, qué onda payasín, cómo estás, denme mi boletito por favor de 30 pesos y entramos. Ah, pero qué crees, también tienen una zona de botanas de dulcería con palomitas, chetos y una que otra cosita más de refrescos. El payaso también atiende ahí y ahora sí, vamos adentro, conozcan esta carpa, el circo más pequeño del mundo. Vean nada más el tamaño que tiene, realmente es muy pequeño, cabrán máximo unas 15 personas, pero la gente estaba muy emocionada porque comenzara la función, pero bueno, te dejo disfrutarla. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, es hora de irnos, búscalos en redes sociales como El Circo de los Sueños y ve a ver sus increíbles funciones, por favor, está muy bonito.